Porque la actual situación de Venezuela exige ir más allá del ámbito restricto en que uno se mueve y piensa. Es tiempo de diálogo, de aproximaciones útiles, de tender puentes, lo cual no significa renunciar a la convicción propia. Se puede ser dialogante y al mismo tiempo defender con pasión una determinada ubicación en el espectro político e ideológico. Porque la definición y defensa de las posiciones políticas individuales no implican renunciar a una evaluación amplia de la situación y de la concertación. En este sentido hay actitudes incomprensibles adoptadas por gente y dirigentes que deberían tener claro que la política es en esencia diálogo. Que en las situaciones críticas se extrema la valoración de este dato fundamental. Hablar, intercambiar puntos de vista de manera racional y pacífica es fundamental. Hoy Venezuela requiere con urgencia de diálogo y del aporte de todos en el abordaje de los grandes temas nacionales. Para satisfacer así esta necesidad es clave contar con interlocutores válidos y confiables. Los que a priori rechazan el dialogar y se niegan a ser interlocutores es porque están en otra cosa y tienen ocultas en la manga cartas marcadas. Por ejemplo, algún plan fuera del contexto del Estado de Derecho y en contra de la Constitución Bolivariana de Venezuela. Los problemas de Venezuela son graves y no hay por qué ocultarlos. Pero también tienen solución. Y esta solución depende de la decisión de cada venezolano. Los problemas que nosotros podemos resolver no los resolverán extraños. Hay que actuar hoy, al igual que en otras situaciones críticas lo hicieron otros con voluntad propia y espíritu patriótico. Pausa y al regreso converso con el diputado y dirigente nacional del PSUV, Pedro Carreño.